...en magníficas condiciones, es un catálogo sobre obras escultóricas y era utilizado por familias para organizar sus bandiones. Actualmente ese catálogo está en la marmorrería Minaya, que cuenta con más de 150 años en Salvo. Ese catálogo fue digitalizado y está en la red de oro americana. Ya no se puede llegar al arquitecto Eduardo Montecuña. Bueno, el tema de mi ponencia es un tema controvertido en la historia uruguaya. Se denomina los héroes y la masonería. Los héroes de la patria y el rol que jugó la masonería en el proceso de independencia y luego en el proceso de constitución de la masonería. Y de las luchas de partidos políticos. Uruguay, como todos sabemos, está en la América del Sur, llamado Estado Tapón, por su posición geográfica entre Argentina y Brasil. Somos un pequeño territorio que como nuestra denominación alude, estamos abriendo el proceso de revolución uruguaya. El tema de esta ponencia es los héroes y la masonería. Héroes que hicieron posible la libertad de nuestra patria. Masonería, escala jerárquica militar y escala jerárquica divina. Los héroes tienen su escalofón militar, al cual respetan, una carrera. Y la masonería tiene otra escala, que es la escala amazónica. En Uruguay, la masonería, desde 1856, está consolidada. Es uno de los primeros países de América del Sur en tener carta de las locas masonicas. ¿Por qué? Porque a pesar del reinado del río de la Plata, aquí las locas entraron en el país desde la época de los inmigrantes. El primer rey del río de la Plata, José de Diana, era masona. La importancia que ha tenido la masonería en la Constitución de nuestra República es inmensa. Como dije, en 1856 es reconocida y desestimada. En 1856 también se funda la Escuela Filantrófica Irán, en el departamento de Salto, al norte de nuestro país. Primera Escuela Laica del Interior, fundada por Leandro Gómez. Digo Primera Escuela Laica del Interior, porque si bien nuestra escuela uruguaya es laica, gratuita y obligatoria, el decreto de educación común es posterior a esta escuela. En 1857, Uruguay sufre una epidemia de fiebre amarilla. La Escuela Filantrófica Irán y las sociedades filantróficas en general ayudan a los damnificados de esta epidemia. En 1876, la reforma valeriana, como dije, de la educación laica, gratuita y obligatoria. La Escuela Irán, que es la escuela que se junta en Salto, enseña a los niños, varones mayores de 8 años, artes y oficios. Esta escuela, aún en día, sigue solicitando cursos para las personas que lo necesiten. En esa época era para los niños carenciados y para no solamente hijos de mazones, sino también hijos de personas que habían muerto y no tenían recursos económicos para que se le diera la educación. Les recordemos que antes de esta ley, las escuelas eran privadas y eran pagas. En 1877 se crea el Avenido de Libres Pensadores y en 1882 se da el proceso de culminación de la unificación de la mazonería. Teníamos dos ramas muy fuertes, la rama francesa y la logia inglesa. Todo esto fue posible, o sea, de que la mazonería se haya mezclado en nuestra sociedad con esa fuerza porque Uruguay sufrió una modernización temprana. El proceso de secularización de los cementerios, por ejemplo, es algo que llama la atención. En 1861, el presidente de entonces, que era Bernardo Berro, promueve la ley de secularización de los cementerios. Los cementerios ya no pasan a estar más en la esfera religiosa, sino que pasan a la esfera pública. Esto es muy conocido en nuestro país como el incidente Shackerson. Shackerson era un mazón, un médico de la ciudad de San José, al sur de nuestro país, que era de origen alemán. Otros dicen que era bélgica, pero bueno, el apellido de él es de ese origen. Este médico era mazón. Cuando muere Madruga, que era el párrafo de la ciudad, decide que no lo va a enterrar porque él es mazón. Algunos dicen que antes de fallecer, su esposa, que era criolla, va en busca de este sacerdote y le pide por favor que lo entierren en el campo santo. Madruga se niega. Ante estos, otros mazones lo llevan a Montevideo. Montevideo queda 100 kilómetros de lo que era la ciudad donde había fallecido Shackerson. Al llegar ahí, también el párrafo de Montevideo en ese momento, que era para los... le dice que no, que no. Esto le cuesta al mismo Montevideo, al estiador. Un señor que era el destacado por él. Me fui un poco a la tarde. Lo que quería contar era que este incidente, que por culpa de que la iglesia no lo quiso enterrar, fue lo que hizo que se promulgara una ley de secularización tan temprana en nuestro país. El título de esta ponencia es La masonería, escala jerárquica divina. Estos dos son los generales. A mano izquierda, el general Guillermo Gómez, y a mano derecha, el general Lucas Pires. La presencia de Paysandú es un episodio muy conocido en la historia nacional nuestra, porque Uruguay estaba en una guerra civil. Uruguay pasó muchísimo tiempo en la guerra civiles, desde que se conformó la república. Y Leandro Gómez era mazón, había sido el fundador de la escuela filantrópica IRAM, como les dije, que fue la primera escuela del interior de nuestro país, laica y obligatoria, y era grado 33, o sea, el grado máximo calafón dentro de la escala mazónica. Mientras que Lucas Pires, que también era general, y mayor que Leandro Gómez, tenía más experiencia, era mazón, pero grado 32. Entonces, se sabe que el presidente de ese momento, que ya no era Más Berro, sino que era Aganacio Cusaguirre, era mazón grado 33 también. Y le encargan, en primer momento, a Lucas Pires la defensa de esta ciudad. Pero Lucas Pires entrega el mando a Leandro Gómez. ¿Por qué? Si él era de la misma jerárquica militar, y si además tenía mayor experiencia. Bueno, todo apunta a que hizo esto, porque respetó la escala jerárquica de la masonería, o sea, antepuso la escala jerárquica de la masonería, ante la escala jerárquica militar. La defensa de Paysandú se conoce en nuestro país, en la historia, como la defensa de la heroica. La heroica es la ciudad de Paysandú. ¿Por qué? Porque en 1.086 hombres defendieron la ciudad ante el asedio de casi 15.000 hombres. 4.000 de Venancio Flores, que era el caudillo colorado que se levantó contra el gobierno democrático, constitucional, de Aganacio Cusaguirre. Y 1.500 hombres del general brasileño Antonio de Sousa Neto y 9.500 del general brasileño Melo Marreto. Como vemos aquí, Brasil estaba jugando un rol muy importante en esta guerra dentro de nuestro país. ¿Verdad? Ellos no se vendieron y ante el ultimátum manifestaron cuando sucumba. Esta frase es célebre que habla del coraje y habla del amor a su vez a la patria de estos hombres. Leandro Gómez es muy conocido porque sufrió maldicidios. Él no fue, no tuvo un juicio político. Simplemente fue muerto, fue fusilado por uno de los generales colorados en ese momento quien ordenó su ejecución fue Gregorio Suárez, conocido como Gregorio como Goyocheca. En este mapa se muestra cómo llegaron las tropas que están marcadas en rojo entrando desde Brasil hasta la ciudad de Paysandú y luego descendiendo hasta llegar y tomar un monte de video. La flechita en celeste muestra la ubicación estratégica de la ciudad de Paysandú que está al norte de nuestro país. el río Negro que está en la mitad divide en dos partes relativamente simétricas el sur y el norte. Los territorios del norte eran casi, eran un poco poblados, ¿verdad? Tenemos la ciudad de Paysandú y de Salto como último referente en este mapa que es de 1864. Tenemos el otro mapa que por supuesto que ha cambiado mucho. Uruguay se caracterizó por una barbarie y una cantidad de guerras civiles. En los 35 años que van entre 1851 y 1886 se han filtrado en nuestro territorio 43 movimientos subversivos de los Aves en 18 revoluciones algunas fracasadas al desmenacer 9 botines y 19 levantamientos de alcance de este libro. Estos movimientos se pueden clasificar en referidos pero el tiempo es hora. Seguimos. Así es como quedó la ciudad de Paysandú. Estas son las fotografías del Archivo Nacional. Esta primera foto la comandancia militar donde desde el cuartel general donde el coronel general Llandro Gómez comandó la defensa de la ciudad. La mano derecha es otra vista de la catedral basílica de Paysandú que también quedó destruida. Recordemos que la ciudad fue asediada por tierra y por río desde el río Uruguay también. Ahora vamos al Panteón de Lucas Pís es un estudio iconográfico tomó a Pagnozki como para hacer un pequeño estudio de la psicología de este panteón. Como muchos no conocen tuve que hacer un raconto de lo que fue la historia de nuestro país ¿verdad? Porque todos pensamos que ¿por qué Lucas Pís cede el mando a Llandro Gómez? El que no sabe que eran mazones y que respetaban de esa forma la escala jerárquica que yo a breve utilizo el término divino porque no responde a los cánones jerárquicos o militares sino que es una escala que prima que va por encima que tiene otra impronta bien entre el cielo. Bueno el panteón de Lucas Pís se encuentra en el cementerio central de la ciudad de Salto el cementerio de la ciudad de Salto fue fundado en 1853 es uno de los cementerios más antiguos del territorio nacional luego del cementerio central de Montevideo como les dije de la ley de secularización también temprano en el 1861 este panteón tiene en su base a ver si vemos una foto quería mostrar una foto que se ve en el piso en forma de gamero en blanco y negro esto es una placa de reconocimiento que se le hizo a Lucas Pís el regadero general Lucas Pís ahí en la defensa de Paysandú el primero de enero de 1865 este héroe nacional ha quedado relegado a la historia no se lo conoce como Alejandro Gómez Alejandro Gómez todos lo conocemos en los libros de historia nos enseñan sobre él que fue quien defendió la ciudad de Paysandú mientras que otros personajes no menos importantes como Lucas Pís están como a la sombra de este héroe ¿verdad? Alejandro Gómez había muerto por causa de malicidio fue fusilado fue como más nombrado y más que conocido mientras que Lucas Pís a Zamulla Fernández Braga que fueron otros generales que tuvieron al frente de la defensa no son no fueron ni son hoy tan reconocidos y no se los estudian la teoría nacional nosotros lo reconocemos porque Lucas Pís es de Entre Ríos nación con ser feo de Uruguay sí no quise vivir un poco la biografía porque está bien el reloj desde hoy este el panteón de Lucas Pís fue reconocido a la ley de 1440 del patrimonio cultural de la nación en la cual fue declarado un universo histórico la comunidad masónica de Salto le rinde el tributo siempre a Lucas Pís y como le digo muchas veces es desconocido por las personas que vivimos en la ciudad de Salto como consideraciones finales quiero contar algunas cosas como que la mazonería y el poder político militar en Uruguay estuvieron íntimamente dictados desde el comienzo de la colonia pasando luego a los intereses que se trataban libertad de la instalación de la república la secundalización del estado uruguayo tan temprano fue determinante a la hora de legitimar Uruguay es uno de los países de América del Sur primero se a contener carta, papel de mazanería desde el estado laico desde 1856 se fundaron loquias a lo largo del interior del país uno de los encargados de esta tarea fue Leandro Gómez que en 1858 fue destacado por el Supremo Consejo de la Mazonería y promovido a Calafón 33 máximo Calafón de la jerarquía mazónica la escala jerarquista no primó sino que fue la escala mazónica a la hora de elegir a este general al frente de la ciudad sitiada y el presidente de la república de ese momento Danacio Cruz Aguirre era también mazón y de grado 33 el patrón de Lucas Pili fue declarado un monumento histórico nacional reconociendo su destacada participación en la defensa de la heroica ciudad de Paizandú y la soberanía de nuestro país no le hice la interpretación voy a leer la interpretación del pancón porque si me va a ese me da miedo de la razón en esta foto fue el también no está cierto porque también son los derechos aquí se ve en esta fotografía un poco de los colegios el piso de amelo en blanco y negro se encuentran algunos elementos que podemos apoyarnos en que este panteón tiene simbología de Amazonia y ya sabemos que nos van a tomar entre otras simbologías pero en este lugar como que convergen algunos elementos que pueden sacar a luz de por qué Lucas Pili entregó la defensa de Paizandú a diablo pasando la gloria a otro como les dije este panteón que está en un momento histórico nacional el 17 de agosto de 1972 el panteón tiene piso ajedrezado en blanco y negro está acercado de un muro y un portón de hierro que delimita a su espacio como se hace en la imagen hay una placa alusiva que la mostraré recién al volviendo su muerte en la heroica defensa de la ciudad de Paizandú el primero de enero de 1865 el momento funeral es un obelisco formado de una plataforma rectangular posible de reconocer visualmente tres cuerpos bien marcados en el primero se hace a la placa recordatoria de él y de su esposa Romana Martínez de Fili en un segundo cuerpo una corona de flores con un lazo y por debajo el nombre del propietario del panteón en este caso José Fili padre educativo en el último cuerpo se consta una columna que se unía con una una adornada con un baño coronado con una santa es un discípulo de la psicología en el extremo como un momento generario desde el piso que el risado que simboliza la dualidad lo mariciente y lo oculto basado en la noción específica del equilibrio entre contrarios ayuda al esfuerzo que debe realizar el mazón para progresar mediante la combinación de energías y fuerzas impuestas reflejo de tensiones y equilibrios para que está sometido en su vida diaria el oroismo en la forma arquitectónica más antigua de Egipto es importante consiste en una columna largada cuadranulada cuyos lados se van reduciendo simbolizando un rayo de sol los rayos son identificados del dos re en la masonería que ha tomado muchos de sus símbolos de la cultura egipcia desde el ojo de oro hasta el monumento como los delicos y el vidambios en este caso también representa la conexión entre el cielo y la tierra entre los niños y los muertos la firmeza y la solidez determinación en las convicciones hasta morir por los ideales como es en el caso de los hombres que tan heroicamente defendieron la ciudad de Paysandú en el segundo cuerpo hay una corona de flores con un lazo la flor simboliza lo efímero la capacidad de la vida la gestibilidad de ésta y también lo bello la corona en forma de círculo significa lo cíclico figura geométrica perfecta sin principio ni fin armonía universal uno de estos principios masonicos también el lazo del antilecus significa nudo vagaduta de cinta que sirve como adorno su función es fijar algo fijar algo en este caso representa la unión la de todos los hombres como bien común una causa justa principio de las hermandades masonicas en el tercer nivel del obelisco visualizamos que está coronado con una bolsa cubierta simbolizando la eternidad da fe de la muerte del cuerpo y el cuerpo en que se convertirá el velo custodia los rectos y por encima el fuego la llama elimina el camino purifica simboliza la inmortalidad la verdad la lisa y el espíritu bueno estoy llegando al fin porque son menos cuarto pues me van a correr a preguntar